hola qué tal amigos de recetas don mostacho pues ya estamos aquí de nuevo para compartir una receta con ustedes hoy vamos a hacer filete blanco del nilo en gravy que es la salsa que le ponen regularmente encima al puré de papa en kentucky fried chicken bueno pues cocinemos juntos y veamos nuestros ingredientes tenemos medio kilo de filete blanco del nilo media tacita de caldo de res y media tacita de caldo de pollo tenemos sal y pimienta tenemos ajo molido dos papas medianas paprika una cucharada de harina de trigo dos cucharaditas de mantequilla y una cuchara es media cucharadita de sal vamos a salpimentar nuestras nuestro filete blanco del hilo y lo vamos a dejar reposar un ratito en lo que hacemos el gravy vamos a poner una cacerolita hondita en la lumbre para hacer el gravy y vamos a derretir lo primero las dos cucharaditas de mantequilla ya que está derretida completamente la mantequilla entonces lo primero que vamos a hacer es pasear la cucharadita de la cucharada de harina y vamos a tratar de que no le queden grumitos y vamos a poner una pizca de pimienta una pizca de ajo y así lo vamos a dejar hasta que se revuelva perfectamente ya que la tenemos completamente revuelta entonces le vamos a ir vaciando poco a poco el caldo de res y el caldo de pollo déjenme decirles que cuando ustedes cosan el carne de res o carne de pollo este pueden ir congelando un poco sus sus calditos para poderlos ocupar después como ahorita que se va a ocupar para hacer el gravy ya que está todo bien revuelto no vamos a dejarlo un poquito más para que agarre un colorcito más café que se dore un poquito más la harina y ya se nos doró la harina entonces le vamos poniendo poco a poco el caldo de res con el caldo de pollo hasta donde ustedes vean que queda lo este lo espeso adecuado y le siguen moviendo y moviendo y le van vaciando ya depende del gravy que ustedes necesiten o requieran para su guiso es de acuerdo a lo que van a hacer de caldo lo vamos a dejar hervir para que espese un poco y luego le vamos a poner más caldo y mira aquí va a cientos de la misma carne y lo vamos a volver a dejar hervir para que vuelva a espesar ya que empezó a espesar nuestro gravy le vamos a poner un par de pizcas de sal y lo prueban a ver cómo les quedó si le hace falta le ponen otro poquito y si no bueno pues ya queda así ya tiene la consistencia ya vamos a apagarlo y lo vamos a reservar y mientras vamos a pelar y a picar nuestras papas para ponerlas a cocer ya que las tenemos todas picaditas las vamos a poner al fuego en agua con un poquito de sal y cuando empiecen a hervir las vamos a dejar por 10 minutos vamos a poner un sartén en la lumbre con un poquito de aceite para que mientras están nuestras papas vamos a ir friendo nuestro filete esto es aproximadamente de 4 a 5 minutos de un lado bueno vamos a voltearlo para que se cosa perfectamente del otro lado y también lo vamos a dejar de 4 a 5 minutos mientras se termina de freír nuestro pescado en otro sartén citó vamos a poner una cucharadita de mantequilla y le vamos a poner la paprika para darle una salteada a nuestras papitas y esto va a quedar delicioso ya le dimos nuestra salteada a las papitas y es momento de servir y ya verán esto que delicioso bueno pues entonces ahora con nuestra salsa gravy vamos a poner una camita en nuestro plato y ahí vamos a depositar nuestro filete y ya verán Dios que rico van a comer y por un lado las papitas con con paprika bueno amigos pues suscríbanse denos like y aprieten la campanita nos vemos en el próximo video y ¡Gracias!